Delante del pueblo venezolano, delante de la patria, delante de nuestra querida Guardia Nacional, y de nuestros guardias del pueblo, delante de nuestra bandera, le hago entrega de este estandarte y estoy absolutamente seguro que usted sabrá llevarlo en alto con sus oficiales, guardias del pueblo. En beneficio de la seguridad plena en las calles de Venezuela, de la seguridad humana, digámoslo así, la seguridad integral, a reforzar la lucha contra el crimen, contra el delito, y para darle más vida y más felicidad a nuestro pueblo. Bien lo decía, y es bueno recordarlo aquí, señor General de División, nuestro padre Bolívar, sigo la gloriosa carrera de las armas solo para lograr el honor que ellas dan para libertar a mi patria y para merecer las bendiciones de los pueblos. Esas palabras deben estar grabadas en el alma y en el cuerpo de mi querida Guardia del Pueblo, señor General. Mi comandante en jefe, recibo con honor el estandarte del Comando Nacional Guardia del Pueblo, donde prometo darle cumplimiento a nuestra constitución bolivariana de Venezuela y a las leyes. Igualmente, lealtad plena a la revolución bolivariana de Venezuela en función de justicia social para que verdaderamente Venezuela esté ante el mundo como una gran y noble nación que verdaderamente estamos cumpliendo para llevar adelante este compromiso bolivariano. Amén, que así sea. Yo conocí a tu niño, ¿no es tu hijo? Sí. ¿Cómo es que se llama? Miguel Enrique. Miguel Enrique tiene cuántos años. Cinco años, mi comandante. Cinco años, por ahí está. Para que tengan patria en nuestros hijos. Dios te bendiga. Gracias, mi comandante. Gracias.